Usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas y con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez, usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas y con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez, usted me desespera Me mata, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!